¡Hola! Damos inicio a una nueva sesión de matemática relacionada con figuras 2D y 3D. Así que vamos inmediatamente a ver qué nos depara esta clase. Para esta sesión, nosotros vamos a reconocer figuras 3D en nuestro entorno y exploremos qué figuras 3D nosotros podemos ver en nuestro entorno también. Es decir, vamos a buscar qué cosas que hay en nuestras casas, por ejemplo, se parecen a figuras 3D. Y vamos a partir en la página 43, así que vamos inmediatamente a esa página. En esta página aparece lo siguiente. Aprende, reconoce figuras 3D en el entorno. Y es importante tener en consideración que nosotros conocemos las figuras 3D, pero también existen algunos datos que nos dicen lo siguiente, que las figuras 3D son también conocidas como cuerpos geométricos. Entonces, nosotros cuando hablamos de figuras 3D también estamos hablando de cuerpos geométricos. Así que, si tú los conoces así, no hay problema. Pero en estas sesiones lo vamos a tratar así porque el libro lo dice así. Así que, en estas figuras 3D vamos a trabajar inmediatamente. En la número uno nos dice, esta es una caja. Tiene la forma de un prisma rectangular. Entonces, nosotros podemos ver que esta caja tiene una forma de prisma rectangular en una figura 3D también. Y nos permite también conocer que este prisma rectangular se parece mucho a estas cajas. Si tú miras las cajas en tu casa, por ejemplo, la mayoría tendrán esta forma. Y en el número 2 nos dice lo siguiente. Esta es una pelota de tenis. Tiene la forma de una esfera. Si te das cuenta, tiene toda la forma de una esfera. Entonces, nos representa totalmente a eso. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar en la misma página 43, pero nos vamos al manos a la obra. Y en el manos a la obra, en la página 43, dice lo siguiente. Traza cada cara de una figura 3D. Entonces, esto claramente sería mucho más fácil si estuviéramos en el colegio. Pero si tú estás en tu casa y tienes estos cuerpos geométricos o figuras 3D, la idea sería que tomaras estos cuerpos geométricos o estas figuras 3D y las dibujes en una hoja. Entonces, por ejemplo, ¿qué figuras 3D nosotros necesitamos? Un cubo, una pirámide, un cilindro y un prisma rectangular. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Traza las caras de cada figura 3D. ¿Qué figura 2D dibujaste? Entonces, nos vamos a dar cuenta que cada figura 3D tiene caras. Si te das cuenta, acá tenemos una cara, otra cara, otra cara. Acá en este caso, en el cilindro, tenemos esa cara. Tenemos esa cara y una que está abajo también la cara basal. Por otra parte, tenemos acá también caras. Una, dos y la que está abajo también. Tres y otra por el otro lado. Y acá tenemos otras caras. Entonces, vamos a ver qué figura dibujamos. Claramente, me es más difícil aquí dibujarlo. Pero, si yo miro este cubo que yo estoy mirando, por ejemplo, que lo estoy mirando como desde abajo, ¿cierto? Y veo cuál es la cara que tiene de abajo. Es un cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, si yo eso lo dibujo en una hoja, lo que yo voy a dibujar será un cuadrado. Entonces, en ese caso, pondría cuadrado. Si tú tienes las otras figuras en 3D, la idea es que tú las dibujes en una hoja. Pero te voy a ayudar con las que tú no tengas. Por ejemplo, vamos con la pirámide. La pirámide también la estamos mirando desde abajo. Y si te das cuenta, ¿cuál será la base que tiene? La base que tiene, si la miramos desde abajo, es triangular. Porque esta es una pirámide de base triangular. Entonces, si yo eso lo dibujo en una hoja, yo sé lo que voy a dibujar. Va a ser un triángulo. Entonces, anótalo ahí. Vamos después al cilindro. En el caso del cilindro, no puse una imagen porque acá se puede ver claramente que la cara basal, que está arriba, que es la misma que está abajo, es circular. Por lo tanto, si es circular esta imagen, o sea, esta cara, ¿qué voy a dibujar yo abajo? Muy bien, lo pensaste bastante, bastante bien. Y en el caso del prisma rectangular, si te das cuenta, todas sus caras son rectangulares. Por lo tanto, ¿qué crees tú que voy a dibujar? Complétalo, entonces, solito. Vamos a practicar ahora con lo que acabamos de conocer, con las figuras 3D en nuestro entorno. Entonces, nos vamos a la página 44, y en la 44 nos dicen lo siguiente. Practica, reconoce figuras 3D en el entorno. Observa la imagen y luego responde. En el número 1 tenemos una esponja, de estas esponjas para lavar la losa. Esta es una esponja. ¿Qué forma tiene? Acabando nos preguntan qué forma tiene. Nos preguntan por la forma en 3D que tiene. ¿Qué forma en 3D tiene? ¿Lo descubriste? Yo la descubrí. Y sé que es un prisma rectangular, ¿cierto? Muy parecido. Un prisma rectangular. Entonces, ¿qué figuras 2D puedes ver en ella? Nosotros también podemos ver figuras 2D, ¿cierto? Mira, ahí, ahí, y ahí arriba. ¿Qué figuras 2D vemos? Vemos rectángulos, tal como tú lo dijiste. Así que, ahora nos vamos a la segunda parte de esta página, que está en la página 44, y que dice lo siguiente. Observa las imágenes y escribe las figuras que ves. Entonces, ahora la idea es que tú hagas lo mismo, que la figura 3D que tú ves la pongas en la línea de arriba, y la figura 2D que veas la pongas en la línea de abajo. Es la número 2, 3, 4 y 5. Tenemos una caja, tenemos un mueble, un camión y una pila. Te toca a ti, entonces, ver la figura 3D y las formas en 2D que vemos. ¿Te parece? Puedes detener el video, lo terminas, y luego de esto, nos vamos directamente a la siguiente página. Te ayudo con lo siguiente, en donde dice que esta caja tiene mucha similitud a un prisma rectangular. Ahora te toca a ti ver qué figuras 2D puedes ver acá. ¿Te ayudo? Es un rectángulo. Lo más probable es que esa es la respuesta. Lo demás lo haces solito. Mientras tanto, ahora detienes tu video y nosotros nos vamos a la página 45. Y en la página 45 tenemos lo siguiente. Exploremos. Y esta parte es muy importante a tener en consideración porque en esta sección vamos a explorar en el lugar en donde estamos. Veamos qué dice acá. Vamos a explorar. Observa en tu colegio. Pero no estamos en el colegio, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar esa palabra y vamos a poner casa. Observa en tu casa objetos con las siguientes formas. Escribe los nombres en la tabla para mostrar lo que encontraste. Entonces, tenemos en la número 1 figuras en 3D, objeto 1 y objeto 2. Entonces, ¿qué figuras en 3D deberíamos buscar en nuestra casa? Por ejemplo, cilindro, prisma rectangular, cubo, esfera, cono, pirámide. Así que hay que ir a buscarlo ahora. Por lo tanto, yo voy a también a tratar de aportar con algo. Entonces, me voy a ir por un segundo a ver si encuentro las cosas. Regresé. Y las cosas que encontré no fueron todas, pero mira, encontré lo siguiente. Encontré algo muy similar a un cilindro, una vela. Tengo un prisma rectangular acá, una caja. Tengo también una pecera que tiene mucha similitud a una esfera. Y un cubo mágico, que también tiene un cubo, se parece a un cubo. Entonces, con eso mismo, yo puedo completar las actividades que están ahí. Por lo tanto, con las cosas que nosotros estábamos observando. Por ejemplo, ahí yo completaría mi vela, el cilindro, el prisma rectangular, la caja de T, el cubo que acabo de encontrar, la esfera también. Ahora te toca a ti buscar los otros elementos y completarlos. Ojalá que encuentres más de uno. Yo solamente demoré un segundo, así que yo sé que tú tienes más tiempo, lo puedes hacer. Y en esta página es muy importante para ver qué cosas tenemos en nuestra casa. Y para terminar, en esta página, dice, encuentra dos objetos que tengan estas figuras. Ahora vas a buscar otros objetos. Y esos objetos, por ejemplo, esa misma caja de T que yo encontré, podemos ver rectángulos, ¿cierto? En esa caja. También podemos ver en este cilindro, podemos ver círculos también, por ejemplo. Y tienes que buscar algunas pirámides a ver si encuentras para ver triángulos. Entonces, este es tu momento para ver qué cosas en tu casa se parecen a las figuras en 3D y 2D. Es tu momento. Anda a buscar y realizar esta actividad. Siempre es importante aplicar nuestros conocimientos. Por lo tanto, ahora vamos al libro a aplicarlo en la práctica independiente de la páginas 46 y 47. Vamos inmediatamente a ver qué nos dice en este momento. Dice, práctica independiente. Escribe la figura a la que se parece el objeto. Entonces, tenemos el 1 y 2 y tenemos que escribir el nombre de la figura a la que se parece. Este es un marco de foto. ¿A qué figura se parece? Te doy una pista. Se parece a una figura 2D. Y en el número 2 tenemos un dado. ¿A qué figura se parece? Una pista. Se parece a una figura 3D. Vamos al número 3. Observa cada imagen y responde las preguntas. En el 3 tenemos un sacapuntas. Y tienes que ver la forma que tiene. Tiene una forma en 3D. La anotas ahí. ¿Y qué figuras 2D ves en la imagen? La anotas ahí. En el 4 es un libro. ¿Qué forma tiene? Tiene una forma de figura 3D. La anotas ahí. ¿Y qué figuras ves en él? Anotas ahí la figura 2D que ves. Y si ya terminaste, avanzas a la siguiente página, 47, que nos dice lo siguiente. Observa este objeto. Tenemos un cubo encajable, un cubo unifix. Nombra todas las figuras 3D que ves. ¿Qué figuras 3D ves? ¿Ves más de una? La anotas ahí. Nombra todas las figuras 2D que ves. ¿Qué figuras 2D ves? Anótalas ahí. Observa las imágenes. Nombra las figuras 3D que ves. Y nombra las figuras 2D que ves. Entonces tenemos tres cosas. Acá tenemos pegamento. Tenemos una goma de borrar. Y tenemos una regla. Anota acá las figuras 3D que ves. Y las figuras 2D que ves. Y en la siete y última de esta página, tenemos una caja de cereal. Y una barra de cereal también. De granola, me imagino. Qué rico. Y dice, figuras 3D, la anotas ahí. Y las figuras en 2D, la anotas ahí. Y como ya estamos llegando al final de nuestra sesión, el día de hoy tenemos una actividad extra, que es una ficha, la que es esta que está acá. Para el lunes 3 de agosto. Formas en nuestro entorno. Bueno, en la primera ficha, que es esta, dice, ¿qué figura 2D obtienes si dibujas el contorno de esas figuras 3D? Píntala siguiendo el ejemplo. Entonces, ahora vas a ver que tenemos un cilindro, un prisma triangular y un prisma de base rectangular, y lo están pasando a una hoja. Entonces, tú lo que tienes que hacer, al igual que en la primera, aquí está pintada el cuadrado, porque se está dibujando eso. Ahora tú tienes que elegir cuál es la que corresponde a cada figura, y la pintas. Y por último, vemos que tienes que ver el número 2, que observa la imagen, reconoce algunas figuras 3D, si reconoce algunas figuras 3D, lo más probable, escribe el nombre del objeto con la figura que es similar. Entonces, tengo acá esfera, cilindro, cono, cubo, pirámide y prisma rectangular, y la idea es que tú busques acá qué objetos son similares a esas figuras en 3D. Y los anotas ahí. Si no hay dos, no es necesario. Pero si hay dos o más de dos, los anotas en ese espacio. Así que llegamos al final de esta sesión. Les mando un gran abrazo. Comenzamos la semana con mucha energía. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego. Cuídense. 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 Gracias.